Marchen muy bien con un buen número de personas que se han inscripto. Estamos allí con el proceso de confirmar la inscripción, recibiendo mensajes, contestando, ayudando, ¿no? Porque por ahí son procesos que no son tan transparentes. Así que, bueno, tenemos allí algunas consultas y estamos acompañando. La semana que viene ya termina, en el viernes que viene, eso está determinado por el calendario académico. Así que, bueno, es la información que nosotros vamos manejando con ellos. Hemos hecho un videotutorial para acompañarlos en ese proceso, porque son varios pasos. Así que, bueno, ya de a poquito vamos acompañándonos en la cuestión de la tecnología, ¿no? Que los va a acompañar durante toda su vida como estudiantes de la universidad. Si bien están disponibles estos videos tutoriales, ¿qué requisitos deben presentar las personas que quieran sumarse a nuestra universidad? Bien, para cumplir con esta etapa de inscripción, sí o sí tienen que subir las dos fotos de la parte de adelante, de atrás del DNI, lo que es la constancia de CUIR y una foto de ellos. Eso es como para validar la identidad, ¿sí? Y además de completar varios datos de contacto, porque después empezamos con todo el trabajo en esta vuelta a la presencialidad que ya lleva un año. Pero bueno, sí o sí ellos tienen que tener 25 años, por lo menos cumplidos a fines de junio, y tener sí o sí el primario completo y, bueno, y alguna parte del secundario si lo han realizado. Entonces, la semana que viene finalizan las inscripciones y luego cómo comienzan las actividades. Luego comienza el armado del grupo, ¿no? Con un grupo cerrado de Facebook para que les llegue toda la información, el primer acercamiento, y ahí compartirles el cronograma, el calendario de actividades que ellos van a tener, que en las dos primeras semanas de junio ya empiezan con los talleres de comunicación académica, orientación vocacional, pero antes tenemos el encuentro de tecnología. Lo que pasa es que necesitamos cerrar el número, ya tener el grupo, para definir bien la modalidad. Así que estamos con todo eso, mientras los vamos acompañando, adelantando cosas que sí podemos, pero bueno, en toda esta organización que lleva el preingreso, que termina en diciembre.